Música Oiga la historia que contó Ben Díaz Como el viejo enterrador de la comarca Era un amante a quien la suerte un día Su dulce bien le arrebató la muerte Otros días iba el cementerio A visitar la tumba de su hermosa La gente murmuraba con misterio De su muerto escapado de la fosa El torrente noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cabó la tierra y se llevó en su brazo El rígido esqueleto de su amada En la triste habitación sombría Del cielo fúnebre a la llave cierta Sentó a su lado la osameta fría Y cerebro sus bodas con la muerta Atocó con cintas los de todos los huesos Pediendo que la niña pero no odio a flores Y ahora mi boca la cubrió de besos Y le contó sonriendo sus amores Con la novia tan agobullido Se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido abrazado Llegó a la novia tan agobullido Se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido abrazado Y para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido abrazado Al esqueleto rígido abrazado A la novia tan agobullido